Muy bien. Entonces, ahora pasemos a hablar de los fármacos, ¿sí? Muchos de ellos, pues, psicofármacos. Entonces, tenemos dos grandes familias o categorías de fármacos, de psicofármacos. Entonces, tendríamos acá los fármacos, o sea, todos psicofármacos, todos fármacos en últimas está alterando la neurotransmisión. O sea, los fármacos o los psicofármacos tienen efectos en nuestro comportamiento porque alteran la neurotransmisión, ¿sí? En cualquiera de las fases de la neurotransmisión. Vamos a tener un grupo de fármacos que son agonistas. Los fármacos agonistas lo que hacen es facilitar, incrementar, imitar los efectos de un neurotransmisor sobre el receptor. De estos pueden haber unos que imitan completamente, idénticamente, incluso potencian el neurotransmisor. Serían agonistas totales. Y otros que solamente imitan en alguna medida. Son menos potentes. Serían los agonistas parciales. En el otro lado tenemos los malos, los antagonistas. No, malos entre comillas, ¿no? Los antagonistas son los que bloquean, inhiben, limitan, reducen el efecto de neurotransmisor. Y aquí tenemos unos que compiten por el punto de unión y otros que no compiten por el punto de unión. ¿Sí? Los que serán los competitivos y los no competitivos. Dentro de los que están compitiendo por el punto de unión, habrán unos que bloquean completamente el receptor. Eso se llamarán irreversibles. Y otros que no lo bloquean completamente. Eso se llaman reversibles. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos grandes familias de fármacos. Agonistas y antagonistas. Tal vez en la lectura por todos lados decía, esto es un agonista de tal cosa, esto es un antagonista de tal otra. A eso se referían. Bien. Aquí tenemos a la izquierda los fármacos o los procesos donde se puede hacer antagonismo. ¿Sí? Digo agonismo, agonismo. Sí. En la izquierda tenemos los agonistas y a la derecha los antagonistas. Entonces a este lado es cómo se puede hacer agonismo y aquí cómo se puede hacer antagonismo. ¿Sí? Un fármaco que facilite la síntesis, por ejemplo, que haga que la síntesis ocurra más rápida. ¿Será agonista o antagonista? ¿Agonista? Agonista. Muy bien. Ahora, un fármaco que evite la síntesis será antagonista, ¿no? Un fármaco que promueva el empaquetamiento o la liberación será agonista, ¿cierto? Y un fármaco que limite, inhiba el empaquetamiento o la liberación. ¿Qué tipo de fármaco será? ¿Antagonista? Antagonista. Muy bien. Un fármaco que se una al receptor imitando el neurotransmisor será agonista, ¿sí? Un fármaco, una droga que bloquee el receptor y evita que el neurotransmisor se una. ¿Será un fármaco? Antagonista. Fácil, ¿no? ¿Qué tipo de fármaco será? Un fármaco que aumente la degradación. ¿Qué será? Dime, Luisa. Una pregunta. Digamos, ¿los antidepresivos serían agonistas? Depende de qué. Por lo general son agonistas de la serotonina. Depende del tipo de antidepresivos. Es que hay muchas familias y hay diversos mecanismos de acción. Depende del tipo de antidepresivo. Sí, y ahí se miraría cuál es el mecanismo de acción de ese tipo de antidepresivo. Vale. Gracias. Pero bueno, ya que lo preguntaste. Entonces, un fármaco que bloquee la recaptación. ¿Qué será? ¿Agonista o antagonista? ¿Antagonista? ¿Antagonista? ¿Que bloquee la recaptación antagonista? No. Porque si bloquea la recaptación, hay más neurotransmisión en la sinapsis. Usted será agonista. ¿Sí? Sí. Ok. Un fármaco que aumente la degradación. ¿Qué será? Antagonista. Antagonista. Y sí es antagonista. Porque si está aumentando la degradación, hace que no haya neurotransmisores. Y reduce su efecto. ¿Listo? Eso está claro. Que si yo aumento la degradación o el transporte, hago antagonismo. Si yo limito, inhibo la degradación o el transporte, haré agonismo. Entonces, algunos antidepresivos son inhibidores de la MAO. Entonces, aumentan, inhiben la degradación. Entonces, eran agonistas de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina. Otros bloquean la recaptación de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces, serán antagonistas. ¿Sí? Son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de la noradrenalina. Bueno, hay varios. Hay los NARI, los SARI, los... Bueno, hay de varios tipos. ¿Cómo funcionan los mecanismos? Porque esto es lo que nos va a explicar los mecanismos de acción de muchos psicofármacos, ¿no? Entender en qué momento de la fase de la neurotransmisión están haciendo el agonismo o el antagonismo. ¿Listo? 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 ¿Listo?